En el Perú existe cerca de 1.9 millones de MIPIMES. La palabra MIPIMES es una palabra compuesta que significa micro, pequeña y mediana empresa. Eso significa que en el Perú hay mucho emprendimiento. Sin embargo, a la par, también hay desprendimiento. ¿Por qué? Porque las empresas, así como se constituyen, también se dan de baja. Se dan de baja por muchos motivos. Porque no tienen un plan de marketing, no tienen un plan de reclutamiento y selección, un plan de capacitación y desarrollo, o en su defecto tienen mucha presión fiscal. El emprendedor peruano es muy emocional por naturaleza. ¿Cuántas veces hemos visto a los jóvenes reunidos en el Starbucks o en algún café diagramando un plan de negocio o estableciendo un plan de acción en una servilleta? Cuando en realidad lo que se debe hacer es, primero, hacer un análisis de la demanda, una investigación de mercado, una prueba de prefactibilidad y una prueba de factibilidad. Aquí lo importante es que, si queremos que nuestros emprendimientos se conviertan en negocios y nuestros negocios en empresas y eventualmente diversificar nuestro portafolio, es la capacitación y el plan estratégico. Hay dos tipos de emprendimiento, el emprendimiento por oportunidad y el emprendimiento por necesidad. Cualquiera que fuese tu caso, te invito a que busques la mejora continua a través de la capacitación constante. Hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy. Si desea recibir contenido de valor y capacitarte sobre técnicas de venta, marketing estratégico, marketing digital, créditos y cobranzas, recursos humanos, o habilidades de coaching y liderazgo, me sigas en las redes sociales. Mi nombre es Fernando Carranza y ha sido un gusto para mí dirigirme hacia ti. Gracias. 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 Gracias.